Yorka se acerca al mesero y le dice que sea doble, o sea doble alcohol, lo quería pepear, ¿con qué intenciones? Yo no sé, ¿verdad? Reality show, ¿no? Terrible lo que estamos viendo en estas imágenes, ampay. O sea que en Yorka y Pigo sí están. Yo quiero chisme. Abrazaditos, ¿quiénes son? Así los quería ver, qué ricos, atrapada. ¿Sí o no, chat? Más conocido como Pigo y la señorita Yorka están juntos, juntos. Una laza de copa, no es nada, dice. Snake es un mod de Pigo, ¿eh? Así que... La verga que es.